¿Nos tomamos una copita para celebrarlo, no? Por supuesto Un poquito Por el confinamiento Mira cariño, me he levantado temprano y te he hecho magdalenas para tu desayuno Ay, qué guay Mmm, qué rico Cariño, mira tu bizcocho favorito Me ha salido, genial Te la encanta Cariño, ya está la comida Hola, qué rico Cariño, ¿qué hay de comer? Cariño, ya está la comida Cariño, ya está la comida Cariño, ya está la comida Cariño, ya está la comida